Información que sirve. Las de ocho columnas, por la mañana. Nuestra voz radio, para que esté bien informado. Por, Victoria Mira lejos. Viernes 13 de abril del 2018. De la redacción, lo más importante. El próximo presidente tendrá que pedir prestado. Peña sigue pidiendo prestado sin importar que la deuda pública sea la más cuantiosa, con más 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. El pago de intereses, supera medio billón de pesos anuales. Peña recibió esta misma deuda a la mitad. No importa que ya se vaya, no importa que se le reclame o se le señale a esta administración, la más corrupta y sangrienta de la historia mexicana. Así el siguiente presidente sea quien fuere, deberá hacerle frente a una tragedia económica de un México que no prospera ni avanza y la simulación sea la máscara cotidiana. Punto. El doctor Luis Alberto Pérez Méndez, el traumatólogo acusado de homicidio doloso del menor de tres años en Oaxaca, fue liberado por la noche de ayer. La sala regional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca reclasificó el delito. Esto no quiere decir que ya se libere al doctor, sino más bien que este proceso lo seguirá en libertad. El doctor estuvo 10 días en prisión dentro del penal de Santa María X. Cotel y ello provocó que médicos de todo el país se movilizaran en apoyo al doctor y suspenden el paro nacional para este viernes en 13 instituciones públicas. El gran fondo de este asunto es la descriminalización del acto médico, es decir el no tratar a un médico como criminal, se le obliga a convivir con criminales. En México se castiga a quien trabaja. Punto. La presión de Trump sobre México y su estupidez coloca a Rafael Caro Quintero como el criminal más buscado y la DEA, ofrece 20 millones de dólares por él. Entre tanto ello ocurre, Anabel Ochoa le entrevista tranquilamente. Caro Quintero, señala a autoridades gringas como mentirosas, y se lamenta el rumbo del país después de 28 años en prisión. Punto. Matan a hombre en escaleras del Metro División del Norte. Ayer después de las 5 de la tarde un hombre de 55 años fue asesinado de un balazo en la espalda, según señala el diario Reforma. No hay móvil, no hay sospechosos y tampoco se ha identificado al asesinado. El Universal. Confiscan el ensueño de Sandoval. La Fiscalía de Nayarit aseguró dos fincas al exgobernador Priesta Roberto Sandoval, acusado de enriquecimiento ilícito. Triceín escala un choque por el bronco. Magistrados defienden fallo, no hacemos política, aseguran. El consejero Baños los acusa de dictaminar desde la oficina. Proteccionismo es un modelo caduca, afirma Peña Nieto. Son arrosa cuatro años más, para acabar remodelación. Excelsior. Magistrados. El INE incurrió en errores. Justifican darle candidatura al bronco. Si le hubieran permitido al candidato revisar 418.000 firmas declaradas como inválidas, fácil habría llegado al umbral requerido, argumentaron. México emite deuda en mercado japonés. Liberan a médico acusado de homicidio. Milenio. Me ha de llama a frenar a AMLO. Están desesperados, el líder Morena. El tribunal no hace política, cuatro magistrados, su fallo tensó relación con el INE, dicen consejeros. Ofrece FBI 20 millones de dólares por caro Quintero. Recompensa insólita. La jornada. Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación torpedean los comicios. INE. Nueva descalificación a la labor del Instituto. Postura imprudente y sin ir a fondo en el tema de las firmas. Consejeros. Anaya desdeño pagos al fisco en la venta de la nave industrial. Los cubrió cinco meses después del plazo, cuando sintió cerca su candidatura, la investigación que se le sigue es por lavado y no malversación de fondos. Feadle. Testigos protegidos del caso Miroslava Evaloración. No se pueden dar por cerradas las pesquisas con tres presuntos responsables. Corral. Se opone a que la Federación atraiga el asunto. ONG. La verdad histórica de la PGR sobre los 43 se desmorona. Se reaviva el tema tras la revelación de mensajes del Carca desde Chicago. Demandan profundizar la línea de indagación que liga a políticos y cárteles. Falleció Pitol, el incansable viajero literario. Recibirá homenaje nacional. El escritor fue una de las plumas más relevantes de México e Iberoamérica. Los premios Cervantes y Villaurrutia, entre sus múltiples reconocimientos. Respalda el episcopado al obispo de Chilpancingo. Señala que no hubo señalamiento alguno de la Secretaría de Gobernación tras el encuentro del prelado con un capo.